Los seres humanos siempre nos quedamos con la primera impresión de cualquier cosa. No busco discutir si esto es cuestionable o no, pero esto es una realidad. El primer mapa, los modos zombies puede ser un indicador de la calidad del mapa, aunque esto no siempre pasa, como en Black Ops 4, que no empezó bien pero al final fue magistral. También los mapas iniciales funcionan para hacer correcciones, probar ideas y ser evaluados. En este video quiero compartirles mis opiniones sobre cada uno de los mapas que estuvieron desde el día 1 en el ciclo de vida de los Call of Duty con este modo, tanto los gratuitos como los DLCs, ya que he jugado todos estos mapas. Voy a evaluar los mapas conforme a la atmósfera, mecánicas, distribución, incluso el contexto de sus respectivos juegos. No es lo mismo un mapa hecho en 2008 que en 2017. Ustedes lo verán conforme avanza el ranking. Dejaré afuera a Advance Warfare porque el modo inició con el primer DLC. Y también a los cuatro mapas remasterizados de World War en Black Ops 1, ya que solo se obtenían al reservar el juego, pero los liberaron todos con el cuarto DLC. Y me enfocaré en los Call of Duty principales, o sea, los que son de teléfonos van a quedar descartados. Ya teniendo los criterios establecidos, podemos iniciar con este ranking. En el último lugar encontramos a Pustypud de Black Ops 2. Es una sección de Green Run donde solo hay armas de pared y la caja misteriosa. Nada de perks ni pack-a-punch. Es el nachtown totem de Black Ops 2, podríamos decir. De los tres mapas que se desprenden de Transit, este es el más aburrido y pobre. Es una parada de autobús. No destaca en diseño. Es un mapa cerrado. Y hay sectores con lava. Este mapa está en este puesto por ser demasiado básico para su tiempo. Veníamos de Moon y de Transit, que fueron innovadores y peculiares. Black Ops 2 empezó con cinco mapas, pero no es muy bueno, sinceramente. Siguiendo con los mapas iniciales de Black Ops 2, tenemos a Farm, que presenta los mismos problemas que Pustypud, pero aquí sí hay perks, por lo que le da un pequeño plus. Aún así es súper básico e incómodo de jugar. Si Pustypud era nachtown totem, este Farm podríamos decir que es el valor de Black Ops 2. Tenemos que hablar de Dea and Fang. ¿Puedes dejar de hablar pestis de Fankard Zombies por cinco minutos? Ya les he dicho bastantes veces cómo inició este mapa. Sin easter eggs, sin arma especial, sin poder pausar, recibías una miseria de dinero por todo lo que tenías que comprar, tres objetivos y cuatro zonas. Este mapa, si hubiera conservado las mecánicas de Cold War Zombies con las bebidas y la chatarra, haber incluido lo que faltaba y hubiera empezado con cinco o seis objetivos y zonas y se hubiera actualizado para tener diez, Dan Fang hubiera estado en un mejor puesto. De hecho, si el juego hubiera conservado el modo por objetivos, pero estuviera muy cargado de contenido y el juego estuviera bien hecho, Pygard hubiera estado en un mejor puesto en mi ranking del modo Zombies. Veanlo, Yusuf Amir les cantará en el oído Arap Money. Si tenemos que hablar de Urquistán, debemos hablar de todo el modo Modern Warfare 3 Zombies, que ya he hecho dos veces. Les dejo los links en la descripción. El mapa es el típico mapa de wars, son edificios, casas y es una ciudad nada interesante en comparación con los mapas clásicos, pero plagadísimo de contenido, tienes demasiadas cosas por hacer y es un juego en el que vas progresando poco a poco. A mi me echa muy atrás el hecho de que sea un Extraction Shooter 100% online, no es de mi agrado Modern Warfare 3 Zombies. Si hubiera sido offline este mapa, creerme que hubiera estado más arriba, pero no, pero yo soy de las personas que me gusta más jugar solo. Y ya le he comentado varias veces, la base de Modern Warfare 3 Zombies no es de mi agrado, así que tiene que dejar a Urquistán en un puesto muy bajo. Transit, ¿lo amas o lo odias? Yo que soy una persona que juega solo, este mapa es muy incómodo de jugar para mi, ya que es un mapa con los perks muy alejados, caminar de estación en estación es un martirio por la lava que está en muchas áreas del mapa, los tenises que te aparecen constantemente y te está molestando la vista y la niebla que no te deja ver absolutamente nada. Por lo que la única manera sana de ir de estación a estación es por el autobús, que tarda mucho en pasar y es un espacio muy cerrado. El arma especial es poco eficiente y se rompe si lo usas más de cierto tiempo, construir el Pack-a-Punch y el método para sacarlo es de las peores ideas que se han tenido. Lo bueno de Transit es tener dos easter eggs principales, los construibles como los conocemos más bien aparecieron aquí, siendo el escudo el más importante y es un mapa distinto. Yo sé que muchos de ustedes han disfrutado este mapa con sus amigos, de hecho este mapa brilla cuando juegas con tus amigos y no es mi propósito arreglarles sus buenas memorias con mis opiniones, pero bajo mi experiencia como jugador en solitario, para mi este mapa presenta varios inconvenientes que me han hecho no jugarlo constantemente. 5. Un mapa con una ambientación increíble, estamos en el pentágono matando zombies con políticos históricos, jamás vamos a volver a ver algo así, pero el mapa también presenta problemas, los espacios son muy cerrados, el arma especial es horrible, Yuri Savoyski es un zombie especial molesto que te roba un arma y en rondas bajas esto te deja muy mal parado. 6. Este mapa es un buen reto para subir rondas y si eres bueno jugando este mapa, tienes una gran habilidad en todo el modo, que no es mi caso, lo máximo que he hecho es llegar a una ronda 19, este es un mapa que se ve muy opacado por el otro que ya ustedes conocen. 7. Nag Thea Untoten, el que lo inició todo, donde aparecieron las armas de pared y caja, el arma espacial que nos acompaña en todos los zombies de Treyarch, tener que barricar las ventanas para retrasar la entrada de los zombies, el sistema de puntos y el objetivo más elemental de cada mapa, sobrevivir. Es un mapa súper básico para lo que tenemos actualmente, pero salió en 2008, fue el primer mapa de zombies que se nos dio, por el valor histórico y por su contexto, hacen que se encuentre en este lugar, básicamente el modo zombies es lo que es por Nag Thea Untoten, y sus versiones posteriores si son más disfrutables con las mecánicas de los futuros juegos, pero esta es la experiencia más hardcore que vas a encontrar en los zombies, nada de perks, nada de nada, es sobrevivir y ya está. 8. Foyage of Despair, de los 4 mapas de Black Ops 4 es el que menos me agrada, ya que de todos los mapas, el caos es el menos sorprendente en temas de diseño y atmósfera, es un barco, es el Titanic nada más, también hay lugares bastante cerrados y detesto al zombie de fuego, es una maldita esponja de balas, es un mapa que me da completamente igual, existe, no es horrible, pero no es una maravilla. 9. Nuketown Zombies, otro mapa con espacios muy cerrados, donde dependes de la suerte, ya que los perks y el pack a punch caen al azar tanto en orden como en lugar, te puede caer el pack a punch o el jugger en una habitación muy cerrada, y esto se nota más cuando juegas con amigos, que el tiempo en el que caen las máquinas aumenta considerablemente, es otro mapa para probar tu habilidad de controlar a los zombies en espacios pequeños, es un buen reto, pero no es un mapa increíble e icónico, simplemente es como esos típicos mapas de poder sobrevivir, está bien para pasar el rato, pero comparando con los otros que hemos tenido, Nuketown Zombies se queda algo atrás. 10. Y para terminar con esta primera parte, hablaremos de uno de los mapas más jugados y queridos por la comunidad, por ser el más decente de los tres mapas de supervivencia y ser la alternativa a Transit, si, me refiero a Town, digamos que es el de aqlis de Black Ops 2, ya hay pack a punch, por lo que te lo puedes pasar mejor, aunque el mapa está plagado en zonas con lava, lo cual lo hace más desafiante o molesto, depende de cómo lo veas, está bien el mapa, para unas horitas que les doy diques, pero tampoco es un mapa que me deje boquiabierto. Les agradezco bastante por terminar de ver la primera parte de mi ranking, les prometo que la segunda será mejor, porque hablaremos de los mejores mapas iniciales en todos los modos zombies, así que los invito a suscribirse a mi canal, o mínimo estarse pendientes, como estoy de vacaciones, les puedo traer esta segunda parte en un par de días, cuídense.